Música Somos la rama rural del movimiento de trabajadores excluidos y nos nucleamos a la UTEP. Música Somos 30.000 familias campesinas e indígenas. Construimos condiciones dignas para la producción agraria. Música Somos horticultores, cebolleros y ganaderos. Fruticultores, pescadores artesanales, apicultores y pueblos originales. Música Nos organizamos para mejorar la competitividad y el rendimiento de la economía agrícola. Y cuidar la tierra y la salud de las familias argentinas. Música La calidad de nuestra producción y el manejo colectivo de todos los eslabones de la cadena de comercialización y producción le dan un carácter inédito a nuestra organización en el sector rural. Música Generamos diariamente toneladas de productos sanos y frescos que ofrecemos a precios justos en mercados, ferias, hospitales, escuelas y comedores de todo el país. Música Promovemos las condiciones para erradicar el hambre en nuestra patria. Música Luchamos por un modelo agroecológico, por la soberanía alimentaria y por una reforma agraria integral. Música Nuestro trabajo es el alimento del pueblo. Música Música